Jardín de mi vida, yo tengo una florecita y sí Rosas, clávele, castines y una linda margarita Seguimos con todos ustedes en la música larense de fondo gracias a los que están también conectados al 0414 505 1932 por la 93.5 Vamos nuevamente con Ricardo, Ricardo tiene otro contacto Ricardo, buenos días Ricardo Me refiero por ejemplo al hecho que lo que se venía analizando días previos Maduro estaba en una situación de perder, perder si dejaba entrar la ayuda humanitaria perdía y si no la dejaba entrar también pero hay un costo, el mayor costo habíamos señalado era que no la dejara entrar y sobre todo cuáles eran las condiciones sobre las cuales no se dejara entrar Entonces, vimos que hay una serie de elementos allí que sucedieron el sábado como que la fuerza armada no fue el protagonista en la frontera colombo-venezolana la frontera con Brasil es otro tema que también creo que debemos mencionar sino un grupo de factores armados que no son los que constitucionalmente les compete la seguridad estamos hablando desde policías que bueno, son grupos que están facultados legalmente para estar armados pero no para este tipo de labores y grupos armados irregulares, eso también lo vimos de modo que esto es una cosa que destaca pero sobre todo lo importante que se entienda es que tal como yo lo interpreto esto realmente fue una operación política comunicacional para el exterior porque el centro de gravedad sobre todo del grupo opositor está en el exterior de Venezuela y parte de la operación se trataba de de alguna manera señalar y fortalecer la matriz de opinión que generara mayor presión sobre el gobierno de Maduro ¿Qué dice Luis Fidel al comentario? Gracias Ricardo El efecto práctico de la entrada de la ayuda humanitaria sin desconocer que si existe pues unas condiciones bastante deterioradas del país eso es una realidad pues que se ve en la migración se ve en lo cotidiano es que era el efecto a producir el llamado quiebre militar en algún momento O sea que ya vamos como por cinco razones por las cuales tener la ayuda humanitaria Claro, porque es una operación política como me dice Ricardo no es neutro la ayuda humanitaria era una operación O sea que al final de cuentas volvemos en una frase mía somos una micropartícula dentro de un gran ajedrez Exactamente ¿Le importa usted pasando hambre? ¿Están muriendo o no? Exacto porque eso es la geopolítica de los intereses y además aquí también se juega supongamos, tú lo viste muy bien en la Universidad de la Florida un presidente Trump que siempre está en plena campaña electoral que sabe que su base de apoyo electoral es bastante controversial lo que te digo aquí es que se buscaba un quiebre militar es una idea que además se estaba manejando desde hace tiempo hay un editorial del año pasado del 11 de septiembre del New York Times que se estaba buscando que se había hecho contacto con militares sobre lo que podría pasar sobre conspiraciones en Venezuela el gobierno norteamericano porque también la intervención se pone en duda y lo pone en duda muchos medios de comunicación porque el gobierno norteamericano rechazó un diálogo con militares disidentes o militares en el exilio y en virtud pues que sube un sector político civil representado por voluntad popular parece ser que fue un aliado Yo puedo desprender de lo que dices que una fracción de voluntad popular o voluntad popular aliada con una fracción del Congreso de Estados Unidos está montando todo esto Exactamente, creo tú en el Wall Street Journal hay una declaración de Carlos Vecchio donde dice pues que en algún momento se tiene que producir la quiebre militar leanlo que es muy interesante acuérdate que voluntad popular llega al poder llega a la presidencia de la Asamblea Nacional en virtud de un pacto político interno de la Asamblea Nacional que realmente favorece esta coyuntura en eso quiero estar claro que se presentó como un aliado civil para un cambio político en Venezuela que también los Estados Unidos lo busca Vamos a mensajería de texto la gente está preguntando por acá primero la supuesta ayuda humanitaria no estaba respaldada por la Cruz Roja ni por la ONU Exactamente Y ayer lo dijo aquí el director de la Cruz Roja en Lara dijo que nunca nunca los han llamado para la ayuda humanitaria aquí lo dijeron ayer ni para organizar ni para nada o sea que si la ayuda humanitaria iba a entrar ¿quién iba a administrar eso? La ayuda humanitaria realmente viene de los Estados Unidos de USAID de USAID y la NET eso es lo que financian las guerras en el mundo Exactamente entonces o los conflictos NET N-E-D búsquelo usted pone NET.com Google Exactamente y la USAID también es lo que te repito era una operación netamente norteamericana dentro del área de influencia norteamericana eso hay que tener en cuenta Bueno, mensajería de texto el gobierno nacional habla del amor y de la paz mientras la señora Iris Varela se toma fotos junto a bandas armadas de delincuentes teniendo como fondo el camión con ayuda humanitaria quemado ¿será que ese discurso de paz y amor no es más que otra farsa? Simplemente eso es parte del conflicto esas son las escenas del conflicto que se puso en evidencia esas son las escenas que sirven al grupo de Lima para decir que hubo una acción criminal porque el grupo de Lima se basa su política que el presidente Nicolás Maduro es un gobierno ilegítimo un gobierno usurpador esa es la hipótesis de trabajo ¿no? ¿Está de acuerdo Luis Fidel con eso? yo prefiero analizarlo prefiero analizarlo porque el conflicto viene en virtud de las elecciones del año pasado de la elección de la asamblea constituyente fíjate que esto se da el 23 de enero todo este conflicto se inicia el 23 de enero que es una flecha simbólica en la historia venezolana y el derrocamiento de París Jiménez viene en virtud de un referéndum del año 1957 de noviembre creo en virtud que se cambiaron las reglas de juego en vez de ser una elección se convirtió en un referéndum pero no se repitió la historia y parece repetirse la historia es decir los procesos electorales no creíbles en la historia venezolana han traído conflictos políticos incluso cambios políticos hacerlo el 23 de enero y que esto suceda un mes en el 23 de febrero es algo simbólico en parte de la simbología hollywoodense leía yo en estos días buenos días Gerardo felicitaciones muy buen programa querían presidente gobernador alcalde concejales fue peor el remedio que la enfermedad no entiendo Maduro Diosdado y todos su gabinete hablan tan mal de los gringos y como les gusta tener bienes en ese país no sé su palabra allá por delante pero que están sancionados por lo menos cuántos sancionados hay como 15 no hay más hay más el año habían sancionado desde la época Obama acuérdate que hay como 50 eran 36 si debe ser como 50 habían sancionado en virtud del año de los sucesos del año 2014 de la salida que lo impulsó Leopoldo López te acuerdas un 23 de enero pero son 50 sancionados porque tienen cuentas allá exactamente más militares con derechos humanos cuentas allá es decir hay una gama de sancionados o sea los sancionan porque tienen dinero allá si no no los sancionara y también están sancionados los miembros de la asamblea nacional constituyente por eso están por acciones políticas por acciones políticas pero por tener plata y más de 50 sancionados allá entonces yo digo la gente se le olvida que son hasta no sé señores ustedes están cuando ustedes negocian con un dólar ustedes se están metiendo con los Estados Unidos punto es su moneda vaya a negociar en euros y además en un sector geopolíticamente de los Estados Unidos lo que sí te debo explicar es que aquí se ve un esquema de relación a Estados Unidos a Venezuela entre el pez grande y el pez pequeño ¿no? entonces aquí procede un juego estratégico diplomático de cómo del pez pequeño que en este caso es Venezuela cómo dar a entender al pez grande que no conviene comerme que no conviene que no conviene meterte conmigo y esa es la habilidad que podría expresar en un momento la diplomacia venezolana tengo que decirte que haya una una ruptura entre Estados Unidos y el grupo de Lima en el cual los Estados Unidos establece abiertamente ha dicho pues que siempre las opciones militares están abiertas ¿no? en tanto el grupo de Lima dice que todo va a ser diplomático va a ser político sanciones de carácter político llevar esto a la corte internacional de justicia al consejo de seguridad ahí va a ser la propuesta de los Estados Unidos ¿no? el hecho cierto es que los Estados Unidos como potencia podría si tiene como objetivo un cambio político en Venezuela podría realizarlo por él solo como ocurrió en Irak tú tienes que acordarte que en el 2002 simplemente ya la administración Bush tenía puesto el ojo a Saddam Hussein y le inventó lo de las armas químicas que nunca se encontraron en Irak ¿no? entonces como potencia mundial los Estados Unidos pudiera revaluar si o no conviene un cambio político en Venezuela o convivir con el gobierno del presidente Maduro como hoy como hoy convive con el gobierno de Kim In-Jung en Corea del Norte ok bueno nosotros tenemos que irnos nos acaba el tiempo Luis gracias gracias por el análisis ya tendremos otra jornada en los próximos días ustedes sigan conectados a la 93.5 Somos FM soy Gerardo Oso Oviedo tengan un excelente día y marchitas si con tu pruebe en el río laves hojas y marchitas ¡Gracias!